Este programa Las Caras de Garondelet fue ideado, creado, soñado por mi hijo Ricardo Morto Laviteri y yo con la finalidad de entrevistar a cada uno de los candidatos. Queríamos un poco más saber sus propuestas, su forma de ser, la parte sentimental, por qué no, la parte personal, también todo lo que ellos soñaban para este país a través de este programa. Pero un 9 de agosto del año 2023, todo cambió. Fernando Villavicencio falleció en la ciudad de Quito alrededor de las 6 y 20 de la tarde. Una noticia que nos conmocionó a todos realmente. Y en honor a la verdad, este programa creo que no coincide con la temática y con el ánimo que tiene en este momento nuestro país, Ecuador. Pero creo que es un rayo de luz, un poco de diversión en horas tan bajas que tenemos. Claro que sí, acuérdate que la campaña ya no puede darse en territorio, por lo menos durante algún tiempo. Hemos pasado por un momento de luto, pues todo el país en vista de los acontecimientos tan violentos. Por eso tenemos esa silla vacía. Porque el día viernes 11 de agosto íbamos a tener a Fernando Villavicencio. Y eso no se pudo dar. También en vista de todo lo que ha pasado, los otros candidatos, pues obviamente no llegamos a concretarlos, los que faltaron. Pero sí pudimos entrevistar a cinco de ellos que ustedes van a ver en este programa, Las Caras de Cano Tele. Esperemos que puedan disfrutarlos, que estas entrevistas signifiquen un poco de humor, un poco de ánimo en tiempos tan difíciles que vive Ecuador. Las elecciones van a continuar. El 20 de agosto vamos a salir a votar. Hasta eso yo quiero que ustedes compartan este momento con nosotros y los candidatos entrevistados. Muy buenas noches, Ecuador. Sean todos bienvenidos a Las Caras de Carón de LED. Un programa en el que conociremos un poco más de los ocho candidatos que se disputarán la presidencia de nuestro hermoso país. Profundizaremos más que en el político, en la persona, su vida, su trayectoria y los mostraremos en una faceta nunca antes vista. Descubriremos también sus talentos, el conocimiento general que tienen de nuestro país y analizaremos su dinamismo, carisma y opiniones sobre los sucesos más importantes de la historia de nuestra tierra. Ofreceremos un espacio para que todos los ecuatorianos vean detrás del telón y en un terreno plural e imparcial, conozcan la cara de la persona que potencialmente habitará el Palacio de Carón de LED. Así que quédense con nosotros a vivir una experiencia única. Nosotros haremos las preguntas. Ustedes tendrán la última palabra. Damas y caballeros, sean cordialmente bienvenidos a Las Caras de Carón de LED. Las Caras de Carón de LED Con el auspicio de Agua de Manential Maná. Salud y vida en cada gota. El candidato que nos visita el día de hoy es un abogado y activista ambiental cuencano de 54 años de edad. Fue candidato a la presidencia del año 2021. Parecía que iba a pasar a segunda vuelta, pero el actual presidente Guillermo Lazo lo superó por apenas 33.000 votos. El año 2013 fue nombrado presidente de la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Quichua y ha participado en protestas en contra del modelo político correísta y también ocupó el cargo de prefecto de la SOAI. De la mano del movimiento Somos Agua buscará revancha de su previa derrota en su anhelo de llegar finalmente a la presidencia de nuestro Ecuador. Yacu Pérez nació el 26 de febrero de 1969 en la comunidad Cachipucara, parroquia Tarki del Cantón Cuenca. A los cinco años ya era carreador de agua. Por eso, la primera vez que conoció un grifo de agua se emocionó tanto que no quería parar de bañarse. De niño soñaba con ser albañil, pero las injusticias sociales que vivió lo impulsaron a convertirse en el primer abogado de su comunidad. Y no solo eso, tiene un doctorado en jurisprudencia, más de cuatro posgrados y ha escrito más libros que la saga de Harry Potter. Fue concejal de Cuenca, presidente de la Confederación de los Pueblos Quichuas, prefecto de ASUAI y en el 2021 candidato a la presidencia. Yacu enviudó en el 2012, pero en medio de la tempestad aparecería una luz en su vida llamada Manuela Pig. La periodista franco-brasilera que quería entrevistarlo, pero que consiguió más que eso, hacer latir nuevamente el shungo, o sea, el corazón de Yacu. En sus tiempos libres es muy versátil, practica yoga y toca el saxofón mejor que Lisa Simpson. Y contrario a lo que piensan, le gusta dormir con ropa. Sí, bien abrigadito y apapachadito, no de un peluche, sino de Manuela. Con ustedes, el candidato presidencial, Yacu Pérez. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 Yacu! ¡Un aplauso para Yacu más fuerte! ¡Qué pasión! ¡Bravo, bravo, bravo! En este corto periodo que tienen de camalla. Gracias, un honor, querida Marielena y a Ricky también. Debe ser lindo tener ya una generación compartiendo el oficio que tiene la mamá. Imagínate, ¿y tus hijas comparten tu oficio? Claro que sí, la una acaba de egresar ya de derecho, va a ser abogada en las próximas semanas. Claro, mi otra hija no lo hace, ella va a ser médica, pero siempre también a ella le gusta la música. Si yo toco el saxofón, ella toca el pillado, y así es lo que nos gusta, siempre uno proyecta. Sí, lo que pasa es que tú tienes esa sonrisa que es tan carismática. O sea, tú cuando te ríes ya uno se olvida de todo. Y es muy llamativo que también al principio de la entrevista siempre haces este gesto. ¿Por qué razón? Porque estoy agradeciéndoles, pidiéndoles permiso y también con el corazón. ¿A qué? Es chunguito. Claro. A la pachamamita, al creador, al universo y al pueblo. A nuestros hermanos, a todos, porque hay que guardarles respeto. Y uno siempre conecta la espiritualidad, siempre se conecta. Y eso, dicen que para mí la vida es como un espejo. Uno recibe lo que da, una mueca o una sonrisa. Así es, totalmente. Lo que dice el Evangelio, solo cosechas lo que siembres. Mira, tú crees en todo, entonces. Yo soy ecumático. Pan creyente, pan creyente. Es un híbrido, un híbrido. No, no diría que es híbrido, porque yo creo que él un poquito cree más bien en todo. Yo soy panteísta, creo en el arpegio del piano, y en una flor, y en una planta, y en el ser humano. Y creo en Manuela, obvio. Obvio que creo en Manuela. ¿No ha sido infiel en ninguno de los dos, en algún momento? No, creo que hay suficiente. Ah, no, no te pongas nervioso. Pero bueno, espérate. Hay una cosa. Yo creo que el pueblo indígena y las nacionalidades indígenas nunca esperaron tener un representante que captura tanto voto popular y fuera de las nacionalidades indígenas. Realmente ha sido carisma, preparación. ¿Qué has tenido tú, Yaku, para captar y llegar al 0.3% de diferencia con Lazo en las elecciones? Bueno, de hecho, además ganamos. Nosotros estuvimos en segunda vuelta durante los cuatro días. Ya. Al quinto día, en el 2021, nos bajaron al tercer lugar. Ganamos en 14 de las 24. ¿Quién los bajó? Fue un... Fue orquestado, ¿no? Premeditado. En términos penales diríamos, había el íter crímenes. ¿A quién se le ideó eso? Al que está en Bélgica y al que está en la isla. ¿Y por qué te querían bajar? ¿Por qué a ti? ¿Tenían una hazaña contra ti? No, yo creo que... Bueno, supongo que el correísmo pensaba que Lazo era un candidato más fácil para derrotar. Claro. Bueno, escogieron ellos el cariato porque eran, decían, sabía de fuentes de ellos, que era bien difícil ganar el aliaco, entonces a Lazo, a un banquero le vamos a ganar. Total, le salió el tiro por la culata. Así es. Les ganó. Ya. Ahora, lo tuyo es preparación, es carisma, ¿qué es? ¿Cómo has llegado tanto con esos porcentajes que son mucho mayores que el pueblo indígena y que las nacionalidades indígenas? O sea, hay... Es un poco difícil a mí mismo... ¿Por qué? ¿Analizar, no? Sí. Pero, bueno, yo atribuyo que uno sí es superación. Yo no hablo de la pobreza, he vivido la pobreza. ¿Desde chiquito? Yo nací en Huasipungo. Huasipungo, ¿tú te refieres a qué? El Huasipungo es un sistema hacendario mediante el cual los trabajadores del campo tenían que trabajar gratuitamente para la hacienda a cambio de comidito. Solo comida, no había salario. No, no había salario. Pero tú admirabas a tu primo, ¿no? Que se iba a Cuenca y traía dinero. Sí, a mi... No, a mis tíos. A tus tíos. Porque yo en vacaciones trabajaba con ellos, ellos eran albañiles. Ya. El señor de babuito decía, yo quiero ser como ellos. Quería ser albañiles. Claro, porque construían casitas, mejoraban de algo que no había como esta casa bonita. Ellos le daban la elegancia, la estética y les premiaban por eso el fin de semana cobraditos y venían en la bicicleta cargados sus alforjas y las canaches. Y obviamente los hijos, la mujer, le daba el abrazo. El abrazo. ¿Y le daba la plata a la mujer o no? Sí, también. A veces. Algunos sí. Algunos sí. ¿Cómo tú se lo chupabas? No, ya venía yo. Yaco, ¿y tu papá quería que tú fueses sacerdote? De hecho, tú tocabas en la iglesia los fines de semana, San Sufón. ¿Qué te parece? Sí. Yo, mientras estudiaba, que era duro el trabajo, pero también me pusieron a estudiar en el conservatorio de música. Entonces, a los 13 años yo tocaba... ¿Y te faltó poco para graduarte del conservatorio? Sí, le estudié cuatro años, me faltó dos años. ¿Y por qué te saliste? Porque ya entré en la universidad. Ya. O sea, ya en la universidad tenía de mañana a tarde y noche clases y se cruzaban los horarios. ¿Y no veía futuro en la música como para sacrificar dos años de universidad? No, yo sí estuve. Yo, en parte, bueno, estudié gracias a una beca en la Universidad de Cuenca, pero también, mis papás, obvio, mi mamá lo máximo, pero me ayudaron. Pero también gracias a la música, porque tocaba en las misas y ya me quedaba unas chauchitas. Y tocaba las bandas del pueblo. ¿Y quién daba el sermón en la misa? En el Taitacura. No, no, pero ¿quién era? Era un sacerdote que era muy tonto. Entre otros, Monseñor Luis Alberto Luna Tobar, el Obispo Rojo. ¿Qué te parece? Claro, tú lo conociste. Le conocí y esa oratoria que tenía y su capacidad y todo eso. Entonces, eso era. Y ya después yo toqué también en algunas orquestas. Ya. No llegué a tocar con Don Medardo y sus playas. No, cállate, no mentira. Eso no me la sabía. Eso no está en mis notas. No te puedo creer. Sí, es que yo leo la partitura. Ya. Entonces ahí tocábamos, me acuerdo que en mi tiempo, no, el africano, tocábamos la salsa Pegaso o la chonera linda y todo eso. Oh, chonera linda. Entonces, ¿cómo era? Cumbre la salsa, merengue. Cumbre la tu ex, o sea, murió tu esposa, ¿no? Ella era chonera. No, ella era de Santana, de Manaví. Ah, ella era de Santana. Y claro, ella se fue en el 2012. Me dejó lo más lindo que son mis hijas. Que son tus hijas. Ellas de cielo siempre me están mostrando el camino y un cáncer se la llevó. Sí, a Verónica, ¿no? Sí, a Verónica, sí. Y por ceballos. Claro, son de Manaví. Son de Manaví. Como los mesas. Claro. Ahora, ¿cómo? Mira, Ricky, que él es un hombre que ha vivido la pobreza. Un hombre que se crió un huasipumbo que entre las notas tengo que le daba lático a tus papás. Sí, sí. O sea, ver eso. Es la reproducción del colonialismo. O sea, los patrones les pegaban a los peones, los peones pegaban a sus mujeres y los papás pegaban a sus hijos y decían que la letra con sangre entra. Uno era tan nervioso. Yo les cuento una anécdota. Mi mamá me puso tempranito. Creo que menos de cinco años entré a la escuelita. Ya. Pero era tan nervioso que tenía. Yo tenía ganas de orinar, pero no me atrevía a pedirle permiso a la maestra. Era una maestra chévere, pero no tenía todavía la confianza. Me oride en el calzón. No tampoco, Irene. Y la profesora se sintió mal y dijo, pero yo soy tu segunda mamá, cuéntame. Ya. Y me dijo, ándate a la casa y vuelve. Pero yo vivo lejos. Tenía que caminar como seis kilómetros. Era en el campo. Dijo, no, no, ya quédate mañana, ven. Pero la próxima, me prometes que me vas a avisar. Solo tienes que decirme, levanta la manito y di, tengo ganas de orinar. ¿Y tus compañeras no te hicieron bullying cuando se hicieron? No, no me hicieron porque yo estaba ahí. Se trae contento. Tenga la primera de cerrar. Ya, ok. Pero luego estuviste en el Benigno Malo, que es un buen colegio. Ah, sí. Después es que yo, como mi mamá quería que sea profesor. ¿Y ella era docente? No, mi mamá, chacarera, trabajaba en la hacienda. Ah, también, ya. Quería que tú seas docente. Sí, ella me decía que quiere que sea profesor. Porque mi papá molesta en saber decir, siquiera profesor tienes que ser. Ya, ok. ¿No entendimos ese chiste tú tampoco? No. ¿Cuál fue el chiste? Pues el chiste es que como ser profesor es medio devaluado, ni siquiera profesor. Ah, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos, profesor que sea. Mira, que no confiaba en ti tu papá, pero tu mamá sí. Claro. Entonces, yo entré, intenté a dar un examen de admisión en el colegio Manuel J. Calle, que era para preparar, para sacar profesores. Ya. Y el mínimo era 12.50. El mínimo para poder entrar en el instituto de educación. Saqué 9.25. Plop, me quedé. Ya no pude estudiar. Y el benigno malo, ¿cómo entraste? Y después, entonces, me entró la rebeldía y les veía a los del benigno malo unos gigantes y tocaba la banda de guerra y en los deportes el campeón en todo. Entonces, yo dije, no. Ahora, o el benigno malo o ningún otro colegio. Mi mamita, que es de pollera, de sombrerito, hizo malabares. O sea, esa mujer, que así como el saxofón vino de Cuenca a comprar el saxofón en JBG, Feró Guzmán, aquí en Huequil, sin conocer Huequil, endeudándose. Qué difícil. Asimismo, ella me consiguió entrar en el benigno malo. Llevando una gallinita, buscar a alguien a ver si puede ayudar, intentar. Era niñado el colegio. No sé, todavía era niñado. No, no tanto. Más bien era, bueno, era, ahí estaba. Sí, había de todo. De todo. Como en Cuenca, como en María. Sí, la diversidad. La diversidad, claro. Y el tema del apellido, de tu apellido, es herencia de tus antiguos patronos. Es correcto, el apellido Pérez. Claro que sí, porque haciendo una historia le pedí a mi papá que después de 100 años vivir se fue al otro mundo. ¿100 años vivías en serio? Sí. ¿Vivió un siglo? Un siglo comiendo machiquita, mellocos, papas, mishquitullo. 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 Bailando, ¿cuánto? Bailando un San Juanito, el Cachuyapi y el Saltashka. ¿Qué te pare? ¿Y tú tienes cuántos años? Yo tengo 54. Ay, tenemos la misma edad, claro. Uy, en Yaku para rato. ¿Tú naciste el mismo día que Ricky? Sí, 26 de febrero. ¿26 de febrero? Sí, 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 sí. Somos Pisces. Claro. Entonces Ricky ya tiene que también ser Yaku, pues. Bueno, tiene los ojos azules. Vea, como el agua, como el agua. Como el cielo. Yo creo que se apriento que aquí en esta casa me obligan a votar. Yo cuento con dos votos. Aquí está Maydena de vestida de azul del agua de la esperanza y sigue con sus ojos que ve enamorada a todas las encuentras bien. Oye, pero no pesar de haber pasado todo lo que pasaste, yo no te siento a ti como un hombre resentido, ¿sabes? No sé si tú tienes la misma percepción. Sí. Pero ha pasado por muchas cosas. Sí te veo muy respetuoso, eso sí, muy, digamos, se podría decir que las vivencias de tu vida te han llevado a ser una persona estable, una persona que no tiene... ¿Alguien es estoica? Estoica, exactamente. Una persona que no demuestra muchas emociones, que es bastante tranquila, pasigua. No sé si es que algún... Manuela demuestra todo por él. Ya mismo le damos a tema a Manuela. Bueno, yo creo que... En relación al resentimiento, al corazón. No, no, resentimiento. Que se te haya dañado con tanto bullying que te hicieron al bendito malo, que no lo habíamos contado, pero es fruto de las estructuras de una sociedad racista, por ser calca, yo no la reniego, sino más bien por el contrario, yo me llevo de una filosofía, así como el cuerpo es tan sabio, si tú ingieres algún alimento que no está en buen estado, te saca por arriba o por abajo. Ya, claro. Si alguien te trató mal... Ya están imaginando, o sea... Yo pensé que se iba a referir a otra cosa. Claro, todo lo que no quiere tu cuerpo lo expulsa con lata, con las orejas. Claro, claro. Entonces igual si a ti te tratan mal o te dan... Que resbale, que pase. Ya, como así. Entonces yo no soy resentido, para nada. Menos rencoroso y peor vengativo, porque no tiene sentido guardarse ese mal alimento en el cuerpo y en este caso ese mal alimento en el corazón, en el espíritu, en el alma. No, más bien que pase, que fluya. Soy como el agua, el agua por más que se le ponga algo, que le ponga un muro, el ahorita busca por algo y fluye. ¿Qué porcentaje de agua tiene nuestro cuerpo? Cuando uno nace, hasta el 80%, generalmente el 70%, pero cuando ya nos vamos haciendo más viejitos, entonces ahí ya tenemos. Pero sabes que tiene la misma cantidad de agua que nuestro planeta, la misma relación. La misma relación. El cuerpo humano tiene 71% de agua y el planeta tiene 71%. Exactamente. Algo tiene que haber, alguna conexión tiene que haber. Obvio, porque nosotros, lo que dice Blaise Pascal, somos todo frente a la nada y nada frente al todo, al universo. Entonces somos el punto intermedio entre el todo y la nada. Ya, así es. O sea, el ser humano es... Estas cosas hacen que la gente te haga bullying y se burle. Que sí, que no, que el agua, que vamos a hacer agua. Este tipo de cosas, ¿cómo las tomas? Pues con chiste, porque ellos se me burlaban del agua virtual. ¿Te acuerdas? Cuando en 1993 ya un científico demostró del agua virtual y estaban, pero yo, ¿qué culpa tengo si no leen ellos, si no estudian? No me expliques, porque yo tampoco entiendo. Y los que te asiambulé en el colegio, ¿no te los has encontrado ahora que eres candidato? Me he encontrado y somos grandes amigas. No, mía. Somos amigas, pero crees que... Salud, yaku, salud, ya, salud. Saludcita, saludcita. Saludcita, saludcita. En términos... O la cuenca, y cuenca siempre nos ven muchísimo, así que un peso perdón a los cuencanos que me encantan. Diríamos, en términos ancestrales, upiashu. Upiashu, ¿qué significa? Chupa. Salud. Bueno, a ver, esa pregunta me gustó. Sí, 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 sí. ¿Te lo encontraste? Claro. Y obviamente ya actuaban más condescendientes, yaku. Fue con lojal. Sí, claro. Y después ganó la prefectura, no sé por cuántos votos. Sí, sí, sí. Y después casi le ganó el aso. ¿Y quiénes me apoyaron más para llegar a la prefectura? ¿Quiénes? No era tanto el campo. Sí, ¿no? La gente del centro, del centro histórico. No. Me acuerdo que yo no tenía plata para la campaña. Gasté 35 mil dólares en la campaña para la prefectura, mientras otros gastaban dos millones. Y otros 35 mil con el saxofón. Ya dice, ya dice. Yaku no puede haber gastado tan poco. 35 para la prefectura. Vaya bien. Para la presencia. Ya, ok. 35 mil dólares. Y me decían unas personas simpáticas, bonitas, de la élite cuenca. Yaku, dame propaganda. Yo estoy contigo. Mi hijo me está obligando porque tú defiendes el agua aquí en Sacócha de Ecología. Digo, no tengo propaganda. Dame, no, ¿por qué desconfías? Te quiero. Digo, no tengo propaganda, pero ayúdeme, pase la buena nueva. Perfecto, lo voy a hacer. Pero a cambio de eso, ya que estás aquí, tócame la chola cuenca de yo. Y ellas me premiaron, ellas en Cuenca gané más, en los centros élite. Claro, claro. En estos lugares. Y tú con tu discurso has podido llevar a Alemania, a Europa, a todos lados. Tus libros, los ocho libros han sido traducidos en muchos idiomas también. Sí, Alemania. ¿Cómo te reciben en Europa? Bien, me reciben así, indiferentes. Ah. Comienzo a hablar y les enamor. No, 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 no. Tu especialidad son las europeas. Yaku, y tu elección de vicepresidenta, Nori Pinela, ¿cuáles fueron los estándares para finalmente elegir a ella? Quizás solo para terminarlo antes, además de ser muy buen amigo con mis compañeros de la universidad, del colegio y obvio de las escuelitas, pero también tengo buenos amigos, el presidente de la Cámara de Industrias de Cuenca, Rodrigo Cordero, hijo de Pepe Cordero, del expresidente del Congreso Nacional. Ya. Tengo amigos que son dueños de haciendas, como Jorge Vélez, como Juanita Crespo, de ella de Cuenca. Tú nunca, nunca tuviste ese mal sentimiento por nadie. No. Y por tu ex jefe, por el jefe de tu papá, del dueño del Guasipungo. Él ya no está en esta vida, él ya sí. Lo perdonaste. No, ni siquiera hace falta perdonar. Yo creo que ya pasó su época, quizás él no lo actuó, quizás conscientemente. Yo lo que recuerdo, yo sabía que tratarles de niños y de niñas. Ya. Tenía él, a él le tratábamos de patrón Eduardo Serrano, pero las hermanas tenían, eran ya de 40, 50 años y nosotros decíamos niña Juanita, niña Laurita. A mí no me han dicho que les trate así, pero era la costumbre, todos decían. Bueno, pero eso se replica todavía en los indígenas ecuatorianos, ¿no? Sí, sí. Y eso es tu dolor. Claro, y yo recuerdo que, por ejemplo, cuando uno saludaba, yo, mi papá, mi papá hablaba el quichua, pero mezclado. Tú no hablas quichua. Yo sí hablo xina, xinaya. Ya, más o menos. Soso. Soso, soso, soso. Y yo le decía, papi, enséñeme a saludar. Y decía, claro, alabado Jesucristo. Mira. Digo, no, no, pero eso es castellano, porque dice, alabado Jesucristo. Digo, en quichua, no, no, así se saluda, alabado Jesucristo. Si quieres, íncate. Digo, no, pero no, taita, adiós, enséñeme a saludar a las personas mayores del alabado Jesucristo. Claro, así es, sí. Y decía, en cambio, realmente lo que se saluda es a yipum y a machicuna, a yipum y a huauquicuna, a yipum y a panicuna, ¿no? O sea, buenos días, hermana, buenos días, hermana. Pero tú sabes que la gente finalmente tiene miedo de, el otro día alguien me dijo, oye, a quien tienes que tenerle miedo de verdad es a Yaku, hay que tenerle miedo. ¿Por qué le va a quitar todas las empresas a todo el mundo? Él quiere que todo sea para todos, él quiere el comunismo absoluto, es un hombre. Eso es lo que le preocupa a ella y por eso generó la pregunta de esa manera, quiero que sepa. Sí, eso es lo que le preocupa a José. Le voy a quitar el programa. Se clausura la cara de carondelet, solamente sale Yaku. Dímelo ahora y calla para siempre, Yaku, dímelo en mi cara. El que cerró, el que clausura los medios de comunicación, el que les puso una mordaza ventajosamente no esté en el Ecuador. Ya. Ese, tranquilos, ánimo, nosotros fluido. Hay que respetar la propia privada, hay que darle seguridad. Tú dices que vas a respetar el dólar, ¿no? Que lo vas a mantener. Hay que mantener la dolarización. Yo no quiero que Maritere vaya a estar... Mariela. Mariela, 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 Mariela. No, 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 no. No, no, no. Y eso, y eso que supuestamente... Mariela, Mariela Viteri, Mariela Viteri. No, Maritere, eso es de Perú. Esa habla quechua, no quechua. Eso me da paso para decir lo que tengo que decir antes de ir al corte. Pero no, para Miquel Lee se enteró. Ya, por eso, por eso. Para Miquel Lee se enteró, te vamos a decir algo. Te vamos a revelar una cosa. Tú sabes que a Mariela Viteri Velas... No, a Maritere. A Mariela Viteri Velas, obvio. Le hicieron una propuesta formal de formar parte de tu binomio. Hubiera sido muy bueno. ¿Y tú no sabías? Me voy al corte. No, sí, sí, claro que sabíamos. Dije, una mujer talentosa que tiene mucho carisma, que tiene un largo trayecto en la comunicación y necesitamos comunicar lo que sentimos. Pero Riki no me dejó. No, mentira. ¿Por qué crees que no aceptó? No, 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 no. No, es que sabes que... La culpa es de la vaca. No, no, no. Y no te voy a... Miren, ¿sabes qué? Para no escalar el conflicto, no te voy a decir por quién mi mamá me está diciendo que tengo que votar. Mira, ahí lo dejo. No, pero a partir de hoy ya cambio de idea. Ya sabemos, ya está de azul. No hay... ¿Y tú no sabes que yo no le digo que por ti? No, tú no sabes. Es posible, es posible. Tú no sabes, tú no sabes. Ya con lo que yo sí creo que tú no creas resistencia. Jamás, jamás. Y eso es importante. No, porque hay que fluir. Yo soy parte de los consensos. Soy parte de los acuerdos. Y esta primera etapa que hemos logrado el consenso entre cuatro movimientos políticos, Somos Agua, Unidad Popular, Partido Socialista y Democracia, sí, y haber permitido que Pachacuti venga y muchas provincias izquierdas democráticas, significa que estamos dando muestras de consensos. Así es. Ahora, como Leonidas Giza, lo que te preguntó Enrique antes del corte comercial, ¿cómo te llevas? ¿Con quién? Con Leonidas Giza. No lo conoces. Ah, tampoco. No lo conoces. No, si le conozco. Él es un dirigente presente a la CONAI y que tendrá sus, también, como toda persona, sus méritos y sus deméritos. ¿Hace cuánto tiempo que no lo ves? Yo no le veo, debe ser, unos tres años quizás. ¿Tres años? Es decir que no tiene relación. Le he visto en televisión, le he escuchado en las rayas de entrevistas. Hay muchas cosas que puede dividir, pero hay más cosas que nos unen. Él está defendiendo el Yasuní. Ya. Él está defendiendo. Pero te cae mal. No. Sí, pero supuestamente que se habían peleado. No, pelearon, no. Que Pachacuti que estaba, no estaba con Yaku, que tenían un lío interno, que era una cosa seria. No me mires con esa cara porque es cierto. No, el tema es que yo no puedo, es como decir... ¿Tú qué escuchaste, Ricky? Dime que también escuchaste cosas. Yo creo que Yaku es, por el análisis de las características que le hicimos como persona, yo creo que por más conflicto que hay en la relación con Leonidas, tú no le tienes una ni más adversión. No, jamás. No. No, no, es que con nadie hay que tener... Para nosotros los enemigos es la corrupción, es el empobrecimiento, es la desnutrición crónica infantil, es la violencia estructural. Esos son pareceres. No hay que atacar a las personas, hay que atacar a los actos, a los problemas. Eso es el problema. ¿Y con Rafael Correa sí tienes problemas? Pues él allá con su desgracia, nosotros con la nuestra. Mire, en esta vida todo se paga. Él nos metió preso. Yo por defender esta ahorita cuatro veces, a mí me metió preso. Y después me metió presa también a Manuel y le expulsó del país. Y hoy Manuela pudo volver al país, está disfrutando de su nueva tierra que es el Ecuador y él no puede volver al país y si vuelve le tocará ir a ser guardado. Ya, pero a ti te guardaron antes de Correa también. O sea, tú siempre fuiste relajoso. Tú siempre fuiste así como... Relajoso no, irreverente. Activista, irreverente. Pero tú viste, has estado como cinco o seis veces preso. Seis veces. Seis veces la primera porque querían privatizar el IES, el Seguro Social Campesino. En otros gobiernos también. En el gobierno neoliberal de Dona Ballet. Y otra vez cuando querían cerrar las guarderías infantiles, donde yo me... El historial es largo, Ricky. Tú no hubieras nacido. Claro, todavía estaba en Andrómeda. Claro. ¿Qué es lo más violento que has hecho, Jaco? Lo más violento en una de las marchas. ¿Le has pegado a un carro? No. ¿Te has parado en algún lugar donde no debías? Porque para meterte preso, algo tuviste que haber hecho. No, pues, o sea, yo lo que he hecho es ponerme, colocarme en las vías. Acostarte en el paso cebre. Y me sentaba en las vías. Claro, en el paso cebre, en las vías. O sea, yo cierro las... He cerrado carreteras para abrir avenidas de esperanza, de resistencia. Eso no puedo negar. O sea, he cerrado... Porque, ¿qué es lo que sucede? Uno dice, por favor, en fuentes de agua, que no hagan minería, porque nos van a envenenar el río, nos van a contaminar. El gobierno dice, sí, sí, en estamos. O sea, nos oye, pero no nos escucha. Entonces, como ya no nos toma en cuenta, llega el momento de gritar. Tampoco nos hacen casa tan lejísimos en Caróndele, nosotros en El Páramo, en Quimsacoche. Entonces, la única manera de hacernos escuchar es cerrar las vías. Entonces, ahí sí, dice, híjole ya. Y peor de Cuenca. Peor de Cuenca. Cuenca no pasa a nadie. No pasa a nadie. Oye, es cierto que en el Yasuní, supuestamente no hay petróleo, sino brea, según tú. O sea, que realmente ese petróleo no es... No, según Yacu. Según el ministro Santos Albite. Él dice, ahí no hay petróleo, es brea. Él dice, el 90%, perdón, 92% es agua y el 8% es petróleo y de baja calidad. Petróleo pesado. O sea, que eso cuando se mezcla en el OCP, al otro petróleo liviano le baja y se hace que su costo aminore. O sea, no es rentable ni en términos económicos, sociales y peor ambientales. Yacu, el daño no está hecho ya en el Yasuní. Sí, pero porque está hecho el daño ya no podemos seguir continuando con el daño y hay el peligro de cometer un genocidio con los hermanos Tagaeris y Taromenales. Y además en el Yasuní, el 20%, el Yasuní al sumarse a la Amazonía, el 20% de la Amazonía nos da agua dulce al planeta. El 20% de la Amazonía nos da oxígeno, es el pulmón del mundo. Manuela dice, es el útero del mundo porque de ahí nace la vida. El 25% de la Amazonía permite captar el CO2 para de alguna manera evitar el calentamiento global. Eso, no estamos solamente pensando en salvar los pajaritos, las maripositas, las avesitas. Es un tema de vida, de supervivir. Salvar la vida en el planeta. Oye, la gente no cree de tu amor por Manuela ni del amor de Manuela por ti. La gente dice que soy un marketing político y con esto me voy al corte, dímelo. Pues, pueden pensar lo que sea, pero ahí nuestros chungos están tan vinculados, tan, tan... Están casados, ¿no? Estamos casados. Y yo puedo decir algo. Hemos tenido muchos disgustos y muy fuertes. Yo la relación, digo, no es así lineal. Claro que no. Es así como los electroencefalogramos rectilíneos, así, picados. Pero ella se va bastante. Ella se va bastante de viaje, luego regresa en cada campaña. Así dice la gente. No, no solo en cada campaña. Ella es que tiene que irse a trabajar en Amber's, en la universidad allá en Massachusetts. Ya, ya, ok. Y vuelve a trabajar en la Universidad San Francisco de Quito. Ahora se lo vamos a preguntar a ella, que está aquí. Claro que me encanta. Ella viene y es aquí. A ver si coinciden los tiempos. ¿De qué lado de la cama duerme Manuela? De lado, ella, a mi izquierda. Ok. ¿Y cómo fue el primer besito que se dieron? Yo, es que tantas veces que nos dimos... No, pero el primero, Jaco. El primero fue espontáneo y sacia. ¿Cuándo te estaba entrevistando? Hasta que nos dimos cuenta. No, cuando se fue la entrevista. Ahí no. Después fue. Ahí mi esposa estaba viviendo, estuvo, estaba en el hospital metropolitano en Quito. Creo que con ella después de seis meses de la partida de Verónica entramos. ¿Estuviste con Manuela? ¿Qué te gusta de Manuela? Aparte de que es guapísima. Es más guapa intelectualmente. Claro que sí. O sea, más de ser guapa, facialmente sus neuronas. El cuerpo, claro, también. Ella es muy disciplinada, por eso hace yoga, le gusta el campo, defender a las mujeres, a las mujeres indígenas, irita con las injusticias. Es que hay tantas cosas que nos unen. Pero Verónica también te acolitaba todo, ¿no? No, pues ella era igual. O sea, yo he tenido... Qué conexión con las mujeres que tú tienes, ¿no? O sea, yo sí puedo decir agradecido con la Pachamamita es que me han dado un lujo de mujeres. Porque de Verónica... Escoge bien, ¿no? Me acompañaba en todos los momentos más difíciles y me dijo... Me dejaba esos regalos que son mis niñas. Y con Manuela siempre la inspiración, pese a las peleas agrias, qué tóxicas que tenemos, pero después... Ya vuelve con todo. ...viene la revolución copernicana. Oye, ¿y cómo no se divorcia cuando se casa con las estrellas y con la luna llena? ¿Cómo es el divorcio luego de eso? ¿Hay divorcio o ya se mandan a la porra nada más? Ya, yo me voy y tú te vas. ¿Cómo es el divorcio con esos ritos? Bueno, habría que ver. O sea, después del Big Bang puede haber el Big Rush, ¿no? La gran explosión, la gran consacción. Pero ya registraste tu matrimonio, dijo Manuela. Totalmente, gracias. Y ahí podríamos decir... O sea, las cosas, ¿no? Correa nos expulsó a Manuela, nos detuvo, ta, 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 ta. Pedimos el reconocimiento del matrimonio, ayer tal, les valió, se burlaron y todo eso. Presenté acciones en Ecuador ante la Corte de Justicia, todo. Fue una... ¿Defendió su amor? Todo una odisea, ¿no? Ya. Una odisea. Y claro, todo un Romeo y Julieta. Pero, ¿ves? Qué difícil. A los seis años tuvimos una sentencia de Naciones Unidas que obligó al Estado ecuatoriano a pedir disculpas a nosotros, a que se inscribe el matrimonio ancestral, a que se traduzca el matrimonio del castellano al quicho, a que se dé una reparación integral, a que capaciten a todos los funcionarios del registro civil y de la función judicial que hay, el Ecuador se vive la libre determinación, la plurinacionalidad, y se termina constituyéndose en el precedente universal, no solamente en el precedente de la CIDH, del sistema interamericano, sino del sistema universal de derechos humanos. Esto significa que los hermanos Maori, los hermanos Samis de Suecia, de Dinamarca, o los hermanos Cherokis de Norteamérica, o los hermanos Aymara, pueden, utilizando este precedente jurídico, del sistema universal de derechos humanos, inscribir su matrimonio a usted. No se te ocurra, después de haber conseguido eso, divorciarte, no hay duda, porque realmente sería un problema. ¿Tienes alguna otra pregunta antes del corte, Ricky? No, tenemos que irnos al corte, en este momento nos vamos a hacer al bloque de Juega, mi precio es Juega con Cubo Rubik, ¿ya? No, no importa, vamos a ver qué pasa. Es facilito, ya regresamos. Tómate un momento para refrescarte con agua de manantial Maná, salud y vida en cada gota. Un producto oriental, la tradición del buen comer. Bueno, contigo, nos vamos acá en las caras de Carondelet y obviamente yo, despistada para variar, no sabía dónde estábamos y simplemente Mariela, ¿qué pasó con Mariela? No sabía dónde. Estas son las caras de Carondelet y tengo el gusto de estar con Jaco Pérez. Tenemos al gusto, perdón, Ricky, siempre le hago a la primera persona. Ricardo Muerto Laviteri está con nosotros y yo estoy con él también. Jaco, vamos a jugar. Esta parte es tuya porque tú eres el juguetón. Mira, Juega mi Prezi, Jaco, es el bloque en el que estamos. Vamos a un minuto, nada más, simplemente de manera recreativa. Vamos a ver quién es el que más se acerca a completar los cuatro lados que no vamos a estar ni cerca. Pero igual tú me dices que nunca has jugado con esto, así que va a ser tu primera experiencia. Yo tampoco, nunca he podido. He visto, sí. A ver, es claro. Entonces, vamos a hacer un minuto por cronómetro hasta pasar a la siguiente sección. Ya, pero ¿qué hay que lograr? Hay que lograr el... Tú tienes que lograr que todos tengan azules. A ver, lo que hay que lograr, lo que hay que lograr es que sean... Tú tienes que lograr que todos tengan azules. Sí, exacto. Porque ese es el color de tu partido. Perfecto. Así lo vamos a hacer con todos los candidatos. Entonces, todo este, ese es su objetivo. Ya. Que sea azul un lado, porque todos los lados... Todo un lado, todo un lado azul, ¿ok? Muy bien. Esos marcas, listos, ¡fuera! Vamos, yo lo veo. ¿Cómo llego al azul aquí? A ver. Imagínate. ¿Tú sabes que hay personas que hacen esto en cuatro segundos? ¿En cuatro segundos? No, eso es imposible. No se lo hagan sentir. No, 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 mira, está cerca del azul. Está inútiles. Está cerca del azul. Está cerca del azul. Los astos se alinean. ¿Será que puede llegar el otro? A ver, a ver, completen el otro. Aunque, aunque podríamos decir que el azul del agua y el verde de Yasumi ya está. Las plantitas. De las plantitas que tú desbrosas. Eso ya está. Eso le da tranquilidad. Entonces, gané la apuesta. Ya tengo. Ya tengo. Finaliza el cronómetro de Aroya. Ya tengo cerveza gratis. claro. Pero todavía nos quedan cinco candidatos, pues, Ricky. Así que vamos a ver qué tal les van los otros. Sí, sí, sí. Con los colores de su partido, ¿te parece? Es verdad. Es una gran diferencia. Claro, por supuesto. Así que vamos a continuar. Muy bien. Entonces, ahora tenemos que irnos a dónde. A los siguientes bloques que son, tómanme la lección, te vamos a hacer diez preguntas de cultura general, Yaku, en nuestro país. Vamos a ver si logras atinarlas. Esa tarjeta no la tengo. No, no, no. Ya no lo vas a atinar. Y los axiomas del poder, te vamos a hacer preguntas sobre la política ecuatoriana. Vamos a meternos ahí en ese tema. Ya, por favor. Y Manuela, después. ¿Qué es eso? El libro de Manuela se me lo llevaron. Vamos al corte, realizamos. ¿Tú qué? Yo hablo así, no, no, no. Es que, mi mamá me dice, antes de que empecemos, sí, 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 dale tú, dale tú. Y yo escucho que, pero sé que estaba de acuerdo. Segundo y tercer, segundo y tercer bloque, en la cara de Calondelet, tómame la lección y los axiomas del poder solo si tengo... Solamente, déjame preguntarle algo a Yaku. A ver si dale. ¿Te has pegado una marihuana? No, pero esa es la pregunta que yo tenía después. No, 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 y la tenía con el candidato. Ya, 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 bueno, ya. Y ayahuasca, ayahuasca. Ayahuasca, no. ¿Por qué? Está pendiente, comando la hijos a la Amazonía. Ah, está bien. Queremos ver el futuro. Está bien. Bueno, vamos, toda la elección le vamos a hacer a Yaku Pérez 10 preguntas sobre cultura general del Ecuador. A todos los candidatos le vamos a hacer las mismas 10 preguntas, así que te vamos a poner en un ranking. O sea, que entiendes que estás compitiendo contra los otros siete candidatos. Está fácil. Sí, está fácil. Vamos a ver qué pasa. A ver, empezamos. Tómame la elección. Mame. ¿Cuándo se independizó Ecuador de la Gran Colombia? En 1830. Y al siguiente día dijeron último día de despotismo y primero a Dromillo porque se estaba cortando. Un aplauso para él. Cuando ha venido. Correcto. Siguiente pregunta. ¿En qué año fue el feriado bancario? 1999. Correcto. Ok. ¿Cuál fue el primer presidente del Ecuador? Flores, pero extranjero. Nacional Rocafuera. Correcto. ¿Ricky? ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? 24. Correcto. ¿En qué provincia se encuentra ubicado el Parque Nacional Yasuní? El Yasuní está en Orellana. ¿No está en Napo? No. Parte de Napo, pero más en Orellana. Incluso se entra por Orellana. Hay que buscar esa información. Se entra. Está compartido, Orellana y Napo. No está en Manaví, no. Bueno. La próxima, la próxima vida, la próxima vida. En el próximo mundo cuando la gente explota y vuelva a nacer. ¿El volcán más alto del Ecuador, Yaku? Chimborazo. 6.310 metros sobre el nivel del mar. Aunque se dice que es el más alto del mundo. Sí. Dependiendo cómo lo mire. No, es el que está más cerca del sol. Del sol. En relación al mar. Exacto. Claro, exacto. ¿Quién fue el presidente del Ecuador por cinco ocasiones? Velasco Ibarra. Correcto. ¿Qué técnico llevó a Ecuador a su primer mundial y a qué mundial fue? Fue el colombiano. El colombiano. ¿Habían dos colombianos? Ah, sí. No, 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 pero... No, pero el que le llevó tiene un apodo. A ver, ¿a qué mundial fue? Dos mil... El primero, pues. Dos mil... No, pero por eso... Dos. Dos, ya. ¿Y quién era? Ay, no es Maturana ese. No, pues... ¿Te doy? El apodo, el apodo te lo doy. No, pues ahí ya le haces todo. Es que sí, es el... El colombiano, es el... Lo quiere ayudar. Lo quiere ayudar. El colorado. Está cerca del ranking. El colorado. ¡Yaku, vamos! ¡Yaku, vamos! ¡Yaku, vamos! ¡Yaku, vamos! ¡Qué mal era! El colorado, el... Ya, claro. Ya, claro. Se siempre andaba en camiseta, él no se iba con saco. No, claro. Es como... Sí. No, es como... Mira, sabes cómo es el apodo, Yaku. Mira, ¿qué es eso de ahí? Lo que está dentro... El bombita. Bombilla. Bombilla Gómez. ¡Bombilla! Vamos a hacerla valer por media. Por media. Esto tienes que saber porque tú eres fan de este cantante. ¿Cuándo se celebra el día del pasillo ecuatoriano? De Julio Jaramillo, cuando... ¿Cuándo se celebra? Ya, pero ¿cuándo se celebra? Ya, ok. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha es esa? No, no, no. ¡Primero de octubre! Ya aprendí. Y la última y la décima y voy a agregar un bonus. ¿Cuál es el estimado del precio del libro de arroz? ¿El estimado? Sí. O sea, este rato... A ver, este rato están vendiendo hasta 60, 75 el quintal. Correcto. Hay que dividir para 10. Correcto. Esa es la pregunta. Y, bonus que te agrego yo. ¿Cuántas nacionalidades y cuántos pueblos indígenas hay en el Ecuador? Hay... Eran 14 nacionalidades como la nacionalidad de los quijos que están en Napo son 15 ahora. Y la nacionalidad más grande del Ecuador es la quichu que tiene 18 pueblos desde los pastos hasta... Hay montubias también, ¿no? Claro. Y esmeraldas también. Manta, huancabircas. Claro, por supuesto. ¿Pueden nombrar las 15 nacionalidades? Claro. A ver. Shuar, Ashuar, Siona, Secoya, Quichua, Cofanes, Záparos, Sáchilas. Sáchilas, Quijos, también de la costa me están faltando, de la costa. ¿De Esmeraldas hay algunas? De Esmeraldas me están faltando. Manta. Claro. No, ellos son como pueblos, Manta, huancabircas. Pero de Esmeraldas hay los... Tienes dos, tres esmeraldas. Sí, son tres. Ay, en Esmeraldas. Ya te quedas rezando. Bueno, bueno, pero vale como media, se suma a la otra media. No, wow. Entonces, media y media. Media y media. Media y media. Pero está bien, ¿no? Sí, está bien. Muy bien. Diez. No, no, no. No, no, no. Porque una valió media y una no le acertó, que fue la de uno de octubre. Pero ya di doce. Doce, me faltan solo tres. Oye, este es el peor que correr, contigo. Igual. Igual. Tal cual. Yaku, no me llegas a dudar. Ay, no pasará. Espérate, empezamos. Ah, sí, ya ahora. Yo empiezo, claro. Por supuesto. Ya, está bien. Ponle ese segmento. No me confundan, ya. Ya, bueno. Ahora pregunta sí o no. Rafael Correa, buen o mal presidente. Mal presidente. Aborto, ¿a favor o en contra? A favor. Marihuana, legalización o no. Sí. Entonces, si te las has pegado, pues, déjame. ¿Cuántas veces? Así como más o menos, como Jan Topic. Dos veces. Dos, vote dos. ¿Qué culpa tengo si coincide, si los gastos se alinean? ¿Qué culpa tengo yo? ¿Qué te parece? Ahí es uno con Jan Topic. Uno, el tercero, la tercera. Es que hay que pegarse una que sea más ecológica, más... ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que la que él se la pegó no es ecológica? No sé. Él sé que estaba en otro andar nivel. Bueno, viene esta semana. Si quiere, te invitamos por aquí. Sí, sí, sí. No le conozco. Le deseo suerte. No, no le conozco. La mayoría de los candidatos no les conozco. Pero suerte, les deseo suerte. Ok. Ok, Ricky, continúa. Ah, me toca a mí. ¿Yasuní explotación o no? Obvio. El Yasuní hay que una y mil veces decir sí al Yasuní, sí a la vida, sí al futuro, sí a la esperanza. Pero supuestamente si no hay Yasuní, si no explotan el Yasuní, nos vamos a quedar súper chilos. Eso dicen los pro-extractivistas, los neoliberales. Aguanta, y supuestamente todo lo que tú sueñas, no hay plata para todo lo que tú sueñas. No, son... Y que es una ingenuidad no querer explotar el Yasuní porque no nos vamos a endeudar para toda la vida, ni vamos a endeudar a nuestros hijos, a nuestros nietos. No, pues repiten como el Tucano y como Lora, diciendo que vamos a dejar de recibir. ¿Quién yo o ellos? No, ellos, ellos. No, no, tú. Eso es lo que yo escucho. Ellos dicen que los neoliberales del gobierno dicen que son 1.200 millones de dólares que vamos a dejar de recibir. No es... Ellos mismos dieron la cifra en la Corte Constitucional, que son 148 millones de dólares cada año que vamos a dejar de recibir. Eso es equivalente al 0,5% del presupuesto general del Estado. O sea, nada. Ya. O sea, que tú dices que no vale la pena por esa cantidad de dinero. No hay ni en términos económicos, peor sociales, peor ambientales. El Yasuní se preserva. ¿Y tú de dónde vas a sacar tanta plata para hacer todo lo que quieres hacer? Controlando la corrupción, dedicando al turismo, dedicando a la agricultura. Además, tenemos la renegociación de la telefonía celular. Tenemos el OCP que vamos a recuperar ya desde el 2024. ¿Y qué vas a hacer con la oposición del gobierno? Por ejemplo, si llegas al presidente, ¿qué vas a hacer con esa oposición? ¿Qué vas a hacer con esa oposición que desestabiliza los gobiernos? ¿Pero cuál es la oposición? La oposición que supuestamente habría en la Asamblea si tú llegas a ser presidente. Pues hay que hacer conciencia. Ella lo que quiere es demostrarte que ella era la vicepresidenta tuya. Por eso ella está en Sicilia que quiere preguntarte de política. Pero en la próxima, en las siguientes elecciones podemos ser. Ya está de azul, además. Ya está haciendo méritos y es ecologista. Oye, ya. No voy a terminar con la pregunta. O sea, pero Ricky, deja que conteste. No, pero terminamos la pregunta. Guillermo Lazo. Voy a lanzar algo. Guillermo Lazo, juego mal presidente. Mal presidente. Quedó debiendo al presidente. ¿Porte de armas positivo o negativo? Negativo. No hay que armar a la ciudad. Hay que quitar las armas. Hay que requisarle que nadie tenga armas. La mejor arma es del corazón y la teorona. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No hay que aniquilar al delincuente nomás. Hay que aniquilar la máquina que fabrica delincuentes. ¿Y cuál es esa? Y esa es, esa máquina es la corrupción, es el Estado fallido, los gobiernos corruptos, es el desempleo, es el empobrecimiento, es la desnutrición crónica infantil, es la falta de educación, falta de trabajo. ¿Y cómo lo vas a hacer si no han podido nadie? Pues dándoles políticas de inclusión social con la una mano firme, con policías militares bien equipados, profesionales, pero con la otra mano extendida, devolviéndoles educación, dándoles trabajo, dándoles artes y oficios, dándoles... Pero a tus amigos de la ONU no les va a gustar. No, los de la ONU también están de acuerdo. No creo, porque en medio tocan a alguien y dicen, ¡ay, no tocaron! No, los de la ONU no, los que van a protestar van a ser tal vez del FMI o los... No creo, no creo. Ahí discrepamos. Pero hay que conversar, hay que discutir, hay que debatirlo. No es cuestión que yo tengo la razón. No, yo no soy pontífice de la verdad absoluta. Siempre dice que en cada locura hay algo de razón y en cada razón hay algo de locura. ¡Ay, Dios mío! Siempre termina con una frase de ese estilo que nos deja calladas y enamoradas. ¡A más duela! Y ahora, ¿venezolanos al gore libre acceso o mayor restricción? Hay que... Bueno, yo soy partidario de la ciudadanía universal latinoamericana, pero sí tenemos que restringir, no pueden estar todos. Pero recordemos que nosotros somos migrantes desde tiempos milenarios, ¿no? Migrantes hemos sido... Nuestros ecuatorianos van al Ecuador. Antes nuestros ecuatorianos iban a Venezuela cuando el de Venezuela estaba en... Y no había que criminalizar, tampoco vamos a criminalizar ahora. Pero ha sido diferente. Pero tampoco recibimos... No ha sido en esa cantidad de gente. ¿Ya cultura es comunista? Yo soy comunitarista. Pero puede ser que instituya o quieras instituir el comunismo del Ecuador. El comunismo es una hermosa declaración romántica que lo hizo Saint-Simon y luego Carlos Marx lo elevó a la categoría de socialismo comunismo científico, la dictadura del proletariado, pero que en la práctica no dio resultado. ¿Pero le vas a quitar al rico para darle al pobre? Jamás. No hay que hacerles que los ricos se vuelvan pobres. A los pobres que eleven su nivel de vida y que puedan también tener oportunidades de trabajo, trabajo. No hay que... Si queremos tener mejor ordeño, más producción de leche, hay que engordar las vaquitas. Y el sector privado que venga. Solamente que cumpla con la responsabilidad fiscal, ecológica y social. Vamos a darle un aplauso para que... Manuela, por favor. Manuela, bienvenida. ¿Te puedes sentir? Bueno, no, me siento. Ah, no, no, en este me siento. Manuela, la última pregunta es... Jaku, ¿cómo lo definirías? Pero a cambio de ese besito yo quisiera darle también mi besito. ¿A quién? A Manuela. Ah, ya dale. Pensé que iba a darle a la señora de azúcar. ¿O con quién se quiera? La cenosa hoy, ¿eh? A las guapas. Bueno, al final voy a darles unas flores que... Porque aquí está solo azul, ¿no? Claro. Ojos azules, michi ojos. Y nosotros somos cholos. Vesido azul. Nosotros somos los cholos. Pero tú estás de camisa azul. También estamos aquí. Aquí tengo el libro de Manuela sobre Nías Bernáculas que lo acaba de escribir salidito del horno. El otro día te hice una entrevista sobre esta, Manuela. Y me encantó porque realmente yo creo que tú eres más indígena que Jaku. Sí, yo como el yaguarlocro y él no. ¿Y tú comes cuy y todo eso? Aquí está el yaguarrojo, el yaguar azul. El yaguarrojo, no el yaguar de la salida. Mira. Claro. Hay que venir a la tele para recibir flores. Eres de poco, pero ¿sabes que me he quedado con las manos? ¿Y la mía? No, no. ¿Y la mía? ¿Y la mía? ¿Y tú no le dan flores? ¿No le dan flores? Es que no hay flores azul. Es que traje solo flores rojas, pero iba a tener flores azul. Son brillantes de azul. Dale otro besito, dale otro besito. ¿Con lengua o sin lengua? Con lengua. ¡Oh, my God! Es que sin lengua parece muy bien. Oye, Manuela. Es carioca, pues. Brasiliana, es cariño. ¿De el de janeiro? Claro, claro. Claro que Ricky me ha prohibido hablar de sexo, así que no puedo preguntarles absolutamente nada. Nada. ¿Y vos no tendríamos nada que decir? ¿Por qué? ¿No es en el amor? No. ¿No? ¿Por qué? O sea, es verdad lo que dice la gente que en verdad... Sí, con la izquierda, gracias. Es verdad que no están juntos, lo que dice la gente, Manuela. ¿Será que me equivoqué de pierna? ¿Cuándo eres tú? ¿Amas a Yaku? ¿Ah? ¿Tú amas a Yaku? Amar... Cu. Yo amo. Así que todo, así que todo. Así que todo, así que... Sí, hace 10 años, una década. Claro, una década. Con los altos y bajos, con las expulsiones y presencias, con las campañas y los descansos. Defínelo, defínelo a Yaku. ¿Definir a Yaku? Andino. Bueno, les cuento una anécdota, ya que para definirlo. Sí. Uno de sus apodos es polilepis. Polilecu. Polilecu le llamo. Polilepis. Polilepis es un árbol que crece en el Cajas, que es un árbol que crece muy despacio y crece muy torcido por los vientos. Ya. Ah, y en el árbol de polilepis viene el pájaro y se posa en el árbol. Entonces, yo soy el pájaro, él es el árbol bien anclado en los andes del Cajas. Yo le definiría como un árbol, bien anclado, que crece despacio, mirando hacia arriba. Claro. ¿Y tú crees que este es el momento de Yaku o el momento de Yaku es el 2025? El momento del Ecuador es 2023, porque quizás no habrá 2025. ¿Por qué? ¿Que se va a acabar el mundo? Porque si entra una dictadura, probablemente no habrán elecciones después. Ya, ok. Eso es lo que tú piensas. Ya, ok. Pero igual tú ya estás fuera del país. ¿Se lo llevas a Yaku o él sigue peleando acá? No, no, yo estoy aquí, yo vivo aquí. Tú estás aquí, allá en todos lados. Sí, yo trabajo de vez en cuando, doy clases en el exterior, pero estoy aquí. Claro, claro. Con ustedes, cada vez más guayaca. Es tu comida preferida, Manu. No se nota, no es virtual, es presencial. No es como el agua. Oye, escúchame. Escúchame, ¿tu comida preferida? Bueno, estando aquí en Cebollado. Ah, pero lo dices bien. O caldo de bolas, caldo de bolas un poco más. Y en Quito, estando en Quito. Y aguerlocro. Ok. ¿El manaví? Esto del arroz, el arroz preto, el arroz preto. Ah, el arroz preto, la tonga. ¿Cómo que es? La tonga, la tonga, sóclele. El queso maravita. ¿Tú amas a Manuela, Yaku? Pero dile con mucho entusiasmo por aquí. No hay que decirlo. Sí, porque se ve como obligado. Sí, exacto. ¿Cómo que es? Es que sí pesa, sí pesa. Prestarás tus piernas, dijo. Oye, la afa, dígale. Y ella sabe lo que estoy diciendo. Que me ama mucho, del fondo del corazón. Ay, qué bonita. ¿Tú también sabes quichua? ¿Por qué él lo sabe? No, yo soy más o menos igual que él. O sea, más o menos. Yo aprendí en las clases, él aprendió en la casa. Muy bien. Pero ahí complementando. Y no se sabe peinar, ¿no? No, tampoco sabe hablar portugués. Ah, tampoco. Eso es un problema. ¿Cómo te llevas con las sillas? Oh, bailar samba por eso. Uy, ya vamos a hacer un tico. ¿Cómo te llevas con las sillas de Yaku? Bien, estando en la casa con los animalitos, pero ya se junta la una, ¿no? Sí. ¿Y ustedes cuándo van a tener hijos? ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah, no! Pero él ya tiene. ¿Y tú no quieres? Pero mira lo guapo que estoy. ¿Por qué me voy a poner a estar cuidando? Oye, ¿tú confías en que tu esposo pueda hacer una buena presidencia con la oposición, con supuestamente ser un narcoestado, con la violencia, con la cantidad de cosas que hay que arreglar? Creo que el reto es gigante. Es gigante. Pero que la única manera de hacerlo es soñando, entrando con honestidad y con mucha fuerza de trabajo. Pero muchos tienen ese pensamiento. Sí, pero la honestidad no muchos lo tienen. Y la fuerza de trabajo tampoco. Y pedirían ayuda, escúchame, ¿pedirían ayuda a qué país? O no necesitarían ayuda de ningún país. Brasil, Colombia, Perú va a tocar también, Estados Unidos, Unión Europea. ¿Estados Unidos le pedirían ayuda? Claro. Es un problema continental el narco. La droga sale de aquí y se va a Estados Unidos y a Europa. Entonces ellos tienen que ser parte de la solución. Se han parte del problema, tendrán que ser parte de la solución. Muy bien, para finalizar, una pregunta de Ricky ya. Sí, la última para finalizar. Cuando tú querías entrevistar a Yaku, tú eras corresponsal de Al Jazeera, ¿correcto? Correcto. Que es un medio de comunicación de Medio Oriente. Cuando tú lo ibas a entrevistar, ¿te gustó de entrada? ¿Te enganchó de entrada? No, me pareció pilas y nos peleamos de entrada sobre el artículo de la libre determinación. Que él decía, pero esto no implica que hay que hacer consulta. Él decía, sí, hay que hacer la consulta, pero hay que también implementar el consenso. Y empezamos a pelear sobre lo técnico que implicaba la ley de consulta previa. Y me pareció muy pilas. Y después, ¿quién llamó a quién después de esa entrevista? No nos acordamos muy bien. Creo que sí. Pero hasta hoy no nos acordamos cuándo empezó realmente. Claro. Fue todo muy así. Mejor olvidarse. Porque eran momentos muy duros para Yaku. Sí, él estaba, bueno, era al otro lado de eso, ¿no? Él estaba al otro lado de él. Por supuesto, él estaba pasando por un momento muy duro que todavía se le ve en la cara cuando piensa en esos momentos que pasó. Sí. Cuando estaba con su esposa sufriendo de cáncer en... en el hospital, ¿no? Pero la Pachamamita es muy sabia. Se llevó a una al cielo y me trajo a la tierra a otra. ¡Ay, güey! Se llevó al infierno con la vuestra. Yaku pensó, me salió. Ese piromo me salió. Le traigo, le traigo, le traigo. Pero para los que creen que el infierno es feo, bienvenido al infierno. Chicos, con esto finalizo. Un aplauso para Manuela y Yaku. Finalizamos, perdón, Riku. Muchísimas gracias a todos. Este ha sido uno de los ocho episodios que vamos a hacer en las caras de Canon de LED. Te deseamos mucha suerte, Yaku. Gracias. Y seguramente... Perdón, ¿y a Manuela no le desea suerte? Sí, porque la coordinadora de compañía... No, 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 ¿sabes por qué no le desea suerte? Gracias a la solidaridad. Porque yo tengo más certezas que Manuela va a ser gran primera dama y de Yaku tengo dudas todavía. ¿Qué vas a hacer, Manuela? Este rato lo que ya es es la coordinadora de la campaña. La coordinadora. ¿Qué vas a hacer como primera dama rápidamente? Pero las mujeres hacemos todo detrás, entonces me va a tocar hacer de todo. ¡Oh, vaya bien! Muy bien, es que vas a hacer el poder detrás. El poder detrás del... ¡Poder! Yaku, pero es como nosotros y Manuela también estuvieran en las caras. ¡Juntos! Este Ecuador amazónico es de siempre y hasta siempre. ¡Viva la máquina! ¡No vas a trabajar! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡No vas a trabajar! 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 ¡Ustedes me conocen! ¡Yo no me aguevo jamás! ¡No vas a trabajar! Con el auspicio de Agua de Manentiel Maná. Salud y vida en cada gota.